TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Preocupante aumento de amenazas y desapariciones en Medellín, revela Informe de Derechos Humanos de la Personería. Organismo considera que lo que hace la Alcaldía para controlar violencia en las comunas no es suficiente. ONGs aseguran que Informe de la Personería se queda corto en algunos temas. Plantón esta tarde para protestar por reclutamiento y desaparición de menores en Medellín. Este año ya han sido asesinados 20 menores. Agonizan hospitales de la ciudad, les deben cerca de 100 mil millones de pesos y la cartera vencida supera los 6 meses. Hospital General advierte que si no recibe pagos cuanto antes, sus servicios comenzarán a desmejorar en el mediano plazo. Podría dejar de suministrar medicamentos de alto costo y servicios especializados. Dos líderes de Concordia y Jardín representan a cafeteros antioqueños en reunión con el alto gobierno que busca acabar con el paro. Habitantes y comerciantes de Naranjal vuelven a marchar en protesta por plan parcial de intervención del sector. Dicen que no les están cumpliendo promesas iniciales de reubicación y que dinero que les ofrecen por sus predios no los satisface. Benedicto XVI ya no es papa. Esta mañana abandonó el Vaticano y se refugió en Castengandolfo. Desde hoy, vacuna gratis contra la tosferina para las mujeres antioqueñas en embarazo. Procuraduría General de la Nación analizará el sistema de disposición de lodos de la planta de San Fernando. Después de la octava etapa, el antioqueño Julián Arredondo se sostiene en el liderato del Tour de Lancaui. Medallista olímpico Carlos Mario Ojendo, listo para su competencia en los Estados Unidos. Nadadores antioqueños buscarán marcas para el Mundial de Natación en torneos internacionales. Un gestor cultural y un dirigente deportivo entre los premiados como colombianos ejemplares. Implementarán controles en los ingresos a Medellín para evitar ingreso de fauna silvestre en Semana Santa. Y de postre, la otra versión del artista Daniel Gómez, el fotógrafo Andrés Zapata y moda ruda para mujeres.